Rancho el Potosino presenta, primer gran coleadero del año Domingo 15 de Abril, y para levantar el polvo, 40 toros no coleados Máquina 501, 40 toros no coleados No te lo vayas a perder, pero chiquitita, yo de seguirlo Y para aprender el ambiente llega, Paraíso Tropical de Durango, de Martín Lagaya Paraíso Tropical de Durango, de Martín Lagaya Que me traiga la banda del pueblo, porque quiero cantar En Westbourne, Missouri, 45-15 State, Highway 90, a solo 25 minutos de Monet, y a 15 de Salima Que bonito es mi pueblo querido Además desde Zacatecas, sonido tequila, DJ Jorge y DJ Durán Soy como el pájaro viento Habrá comida, tu cerveza favorita, brincolines para los niños Y premio al mejor coleador, un evento 100% familiar Mantengo las palabras que me diste Allá nos vemos raza, en Rancho el Potosino Hoy va a haber coleadero en mi pueblo Los jinetes se andan preparando No te lo vayas a perder, domingo 15 de Abril, en Westbourne, Missouri